¿Cómo es perro? ¿Sentado? Ahí está, dale Ah, ya sabéis Quédate sentado, quédate sentado No le das hasta que se vuelva a parar Se pára y le dice que se siente Chibis Chibis, parate Parate Parada, chibis Parada Parada, chibita Eso, ahora, allá, sentado ¿Sentado? Ah, sí ¿Cuánto tiempo ya vas amanestrándola, Farroco? Ah, sí, llega una semana, bro ¿Una semana? Sí Ya más o menos va agarrando la onda con eso de sentado, ¿no? Sí Poco a poco A ver, decirlo otra vez Yo no creo que te haga caso Pero me estás demostrando ahorita Chibis, acá, mira Chibis Ya con el Farro ¿Sentada, Chibis? ¿Sentada? Eso Ahora agarra bien Ya está haciendo caso la Chibis Sí Parate, Chibis Arriba, Chibis Arriba Eso Allá con Farro Allá con Farro, Chibis Chibis ¿Sentada? Eso Eso, Chibis Parada, Chibis Parate Parate Arriba, Chibis Arribita Chibis Parada Parate Arriba, Chibis Arribita Parate Parate, Chibis Arriba, Chibis Arriba Es que ya entendió que si se sienta Ajá Le das comida, Farro Sí Eso, sentada Ahí está, ya se sienta Ahí está Inteligente la Chibis Inteligente la Chibis ¿Sentada? Eso Eso Ya va, Farro Ya no hay ¿Qué va a ser lo siguiente que le vas a enseñar? Sentada 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 Ah, ya está entendiendo un poquito ahí ¿Qué significa sentada? ¿Cuál va a ser la siguiente seña que le vas a enseñar o la siguiente orden que le vas a enseñar a la Chimbita, Farro? Lo primero que vas a hacer, Farro Y mira, Pedro Primero, enseñala Por ejemplo Vengo yo Pero si viene a hacer su ¿Cómo digamos? Nosotros le dijimos berinche Ajá, se hace su berrinche Lo primero tienes que cuidarla con las personas para que no lo mueran Porque si lo vas a soltar y se lo vas a soltar Lo va a aprender Morder a toda la gente Y también A la edad Toda la persona ve Mejor que enseñarle que no Y lo vas a enseñar no Esa no Porque Animales entienden que más que nosotros Vamos a ver si aprendió Venga, seca Chimbis A ver si ya hace casa las órdenes del maestro Farruko A ver, Chimbis Sentada Sentada Chimbis Sentada Sentada Eso Así ya está haciendo caso Farru Ya aprendió la Chimbita A sentarse No, pero no se la ha hecho así Muy bien Farru Yo creo que esas primeras lecciones que le estás dando Está aprendiendo bastante la Chimbita No, pero no se la ha hecho así